¿Quieren estar aquí con nosotros? Tienen que ver la cara de Marty McQuay cada vez que tocamos esta canción Marty, por favor, la cara Señoritas, Marty McQuay Si quieren mandar a alguien a la mierda esta noche con esta canción Y me tomo de dos y desespero a que te quieras quedar Si yo me quiero, tú te vas a darme o si me quedo Tú te loco, tú te vas a escapar Si eres blanco, lindo, negro, no veo más que nunca Y solo quiero respirar Mi carnaval de mi, mi chicas a la alta no me dicen que aquí no me voy a dejar Yo te voy a dejar Tu esfera que me va a dejar Yo te loco Yo te quiero Tu esfera que me va a dejar Yo te loco Y solo agarra tus boletas Y la vacuna de mi ¡Gracias! 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 ¡Ven y el burro para no cargarlo! ¡Mejor agarra tus maletas! ¡Y lárgate de una fe! ¡Gracias! ¡Gracias!